Llevaba los sacos negros como la noche Su labio era en color de rosa Su pelo de lloriza el baje Ella era mi interna, la que camelaba La que quería Más crecionado, me has hecho daño Más dejado solo, sin ningún motivo Más crecionado, me has hecho daño Más dejado solo, sin ningún motivo Más dejado solo, sin ningún motivo Más dejado solo, sin ningún motivo yo te atenta como Fernanda me hace jugando mi compañera Mientras yo me dando más mothers para todas las hermanas en la noche en la noche en el confuidor escrí packed dulu Más de chubado, más de chubado, más de chubado, más de huele Ay, de ley, de ley, de ley, de ley, de ley Más dejado solo, sin ningún motivo Más de chubado, más de chubado, más de chubado Ay, de ley, de ley, de ley Más dejado solo, sin ningún motivo Más de chubado, más de chubado, más de chubado, más de chubado Ay, de ley, de ley, de ley, de ley Más dejado solo, sin ningún motivo Ay, de ley, de ley CC por Antarctica Films Argentina